Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Bendito Dios. Bueno, estamos intentando cuadrar con la parte técnica aquí en Impacto, las noticias más importantes del día en Colombia. Noticias que ustedes, los mismos televidentes, nos envían desde diferentes ciudades. Por lo que le agradecemos a los amigos de las diferentes ciudades y a los que nos están viendo por la televisión abierta, por UNE, Canal 39, por Tigo UNE, Canal 62, por Claro, Canal 930 y por 73 de Cable de Éxito, los sistemas de televisión comunitaria y el Canal 29 de TDT. Que entren a su Facebook y apenas tengan el Facebook, su Facebook abierto escriben Impacto José Velázquez Pereira o Canal TVC, cualquiera de las dos páginas. Luego van, buscan el video en vivo, donde estamos en este momento, le dan play al video, tocan el video, le dan play y enseguida le dan compartir. Es que en el cine abajo a la izquierda y luego a la derecha y comparten todos los grupos. Solamente saludaremos a los que comparten en grupos. Vamos con los titulares de las noticias más importantes del día en Colombia. En Florida, Valle del Cauca, terroristas de las FARC activaron una bomba desde una moto frente a las oficinas de tránsito. Gracias a Dios no hubo heridos, sino solo daños materiales. En Bucaramanga, la policía les dio duro a la banda de ratas de costeñas y santanderianas que robaban en el centro y en las zonas de rumba, haciéndose pasar por funfurufas. Sus clientes preferidos eran los borrachitos, a los que aparentemente abrazaban, pero mientras los abrazaban le hacían la requisa y les robaban lo que llevaran encima. En Bucaramanga, ah perdón, perdón, esto es en Barranquilla, me perdí. Carajo, no, no encuentro la de Barranquilla. Fue capturada toda una organización de delincuentes que vendría drogas sintéticas de la banda Los Gómelos. Fueron grabados por policías encubiertos mientras vendían la droga. Y después, en una operación, se dieron cuenta que la jefe de la banda era una vieja fitness muy bonita, dueña de un gimnasio que desde hacía 19 años, estaban supuestamente trayendo productos Animal Pack para venderlos a los que quieren ganar músculo, pero no solamente eran Animal Pack, eran también drogas sintéticas que traían desde Holanda. Cuatro personas en una motocicleta, tres adultos y adelante a una niña, miren. En Bucaramanga, ¿cómo ven esta imagen? A solo media cuadra de la policía por la carrera 13, entre calles 36 o 37 y 41. Se ve esta imagen donde iban cuatro en una moto, dos, tres adultos y un niño que llevaban en medio de ellos. Pero no hubo ninguna autoridad que los sancionara ni al violistar familiar que les quitara la moto o les quitara a los niños. Hola a nuestros seguidores en Barranca Bermeca, aún muerto por un accidente de tránsito en el sector del Retén. Es el saldo del aparatoso accidente de tránsito en donde murieron los dos pilotos de la moto y dos resultaron heridos. Gracias. En Piedecuesta, atento a los tenderos con este rata, que aparentemente paga con un billete y luego se le dice que no, que con ese billete no, se devuelve. Y cuando se devuelve, se mete un cacho de marihuana y paga con un billete falso de 50 mil pesos robando a los pobres tenderos. En las últimas horas, se ha logrado la captura de alias Genaro. En Río Sucio, Chocó, capturado alias Genaro, cabecilla de la subestructura Pablo José Montalvo, cultiva del Clan del Golfo, en la vereda Millarmosa, según lo que nos narra el comandante operativo de la policía. En San Vicente de Chucurí, perdón, en el Carmen de Chucurí, ante pruebas presentadas por la Fiscalía, condenó a Nelson Parra Gómez, alcalde de San Vicente de Chucurí, Santander, por la celebración del contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. Aquí, cuando la Fiscalía le lee los derechos de capturado. En Barranquilla, este es el momento en el que en gimnasio capturaron a Graciela del Carmen Fernández, por vender drogas sintéticas camufladas entre productos aparentemente de crecimiento de los músculos, pero era crecimiento, pero de la cabeza cuando se daban con esta droga sintética. En Bucaramanga, fuertes controles a los piratas y otras infracciones realizó la Policía de Tránsito en contra de los que prestan inclusive el servicio por plataformas de Uber y otras plataformas que están acabando con el transporte legal. En Medellín, la Policía capturó dos ratas de un espar negro que minutos después atracaron a un grupo de ciudadanos y le robaron sus prendas, pero los siguieron con las cámaras de alta definición que orientan patrullas en tierra hasta que los capturaron y capturaron a dos, a uno adulto y a uno menor de edad. El adulto llevaba un arma de fuego con el que cometió el hecho. En Cali, perdón, en Girón, en la Vía Lebrica, fueron inmovilizados carros y motos piratas y controla infracciones por parte del Grupo Cesis de la Policía de Tránsito. 20 policías que llegaron con la finalidad de atacar el transporte informal, pero como es tanto el trabajo, pidieron otros 30 policías de la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte de la Policía porque los piratas dicen que van a hacer una protesta y van a cerrar vías y van a tirar Operación Tachuela. Entonces van a llegar 30 policías más y 20 más del ESMAD para controlar los posibles brotes de violencia a los que se pongan muy alzados con la autoridad. En el sector norte de la ciudad, él iba en su motocicleta, ve cuando se está presentando un hurto, él reacciona con su arma de fuego, desafortunadamente no se dio cuenta que venían otros delincuentes en la parte de atrás donde él estaba. En Cali, un policía que iba en moto, vio cuando atracaban a una ciudadana, encañoló al rata, lo encaró, pero no se dio cuenta que detrás de él iban otros tres ratas que de inmediato, el que llevaba el arma, le disparó por la espalda al policía que afortunadamente está fuera de peligro después de que le hicieron la intervención por parte de los galenos. Al rata que llevaba la pistola lo capturaron con dos armas. En Santander, te invito a tomar conciencia, es la campaña de la policía de tránsito que con más de 150 uniformados realizan en toda la jurisdicción del departamento de Santander con 66 motocicletas, 12 patrullas, 3 radares de velocidad, 2 laboratorios móviles de criminalística, 3 grúas y 12 aparatos alcosensores, al igual que 10 puestos de control enfocados al control del embriaguez, de la embriaguez por parte de los conductores en esta fiesta de fin de año y hasta el mes de enero. En Cúcuta, 24 chalecos arnés con portaproveedores fueron decomisados por la policía de tránsito y transporte en el peaje de los Acacios cuando eran movilizados en un camión que aparentemente llevaba encomiendas. Los chalecos venían de Bogotá e iban hacia Cúcuta, al parecer para las bandas criminales y los grupos armados ilegales como los Pelusos y el ELN. En Ocaña, ¿cómo ven esta mujer irrespetuosa que encara y agrede verbalmente a un policía cuando hacía el procedimiento contra la moto de otro infractor que al parecer estaba realizando piratería? Esta mujer como que no le enseñaron a respetar en la casa y debieron haberle puesto la manita donde la mamita le puso la teta porque esta falta de autoridad es lo que a diario se ve en Colombia. Pobre hijo de esta mujer que como cualquier ñera se enfrentó al policía pero muy mal procedimiento de la policía porque ni siquiera fueron capaces de sacarle el comparendo del código de policía a los sujetos que estaban encarando y supuestamente grabando al mismo policía. Estamos en pleno noticiero y estamos intentando comunicarnos con el señor general Manuel Antonio Vázquez Prada para que el señor general nos ubique en un tema particular y también para que el señor general nos hable precisamente de lo que fue la captura de esta banda de mujeres que tenían azotado el centro de Bucaramanga y los sectores de rumba. Dicen que son tres bandas pero capturaron a una. Señor comandante de la policía metropolitana, buenas noches. Buenas noches, José. Un gran saludo para usted como para todos los seguidores. Dios y patria efectivamente son resultados contundentes, sostenidos los que se vienen presentando a todo este departamento desde el área metropolitana de Bucaramanga. Cuatro mujeres delincuentes sobre zonas de rumba, establecimientos nocturnos, se ubicaban y perfilaban a las personas que con dinero o que aparentaban tener propiedades y que las reflejaban, las mostraban también con promesas amorosas, con la cercanía que siempre lograban hacer con mucho tacto y a través de la modalidad de cosquilleo los despojaban de todas sus propiedades. Esto era una constante, tenemos mucho registro, evidencia que así soporta y fundamenta los cargos que se estarán imputando. De igual forma, sobre las zonas o establecimientos de fenocinio, también a las mujeres que trabajaban sobre esa zona, les exigían, las extorsionaban, exigiendoles dinero y esa era una constante. Tenían cómplices que las movilizaban en vehículos y que también son personas que están plenamente identificadas y los cargos que se imputarán estarán relacionados con hurto agravado y calificado, conciertos para delinquir, extorsión, entre otros antecedentes y procesos que tienen vigentes, puesto que no es la primera vez, sino que ya se registran un contuario. Señor General, podemos hablar también de que la gente está bastante feliz, está contentos, los habitantes de Bucaramanga, especialmente los usuarios de motocicletas. Y yo, como líder de los motociclistas de esta ciudad, le reitero mi gratitud pederne, General, porque lo primero ha acabado con las bandas de Jíbaros. Segundo, señor General, usted le dio un duro golpe a varias bandas. No es esta la primera banda que capturan, sino ya creo que es como la quinta en lo que va de su mandato y en operativos grandes, como la que capturaron esta semana que salió en noticias y que ayer la pasamos en los diferentes medios de comunicación. Felicitaciones, General. Y van a continuar los operativos porque faltan muchos mecánicos que venden parte de motos robadas en diferentes sectores donde hay talleres de mecánica callejeros y talleres formalmente constituidos. Así es, José. Es una organización responsable de toda la cadena criminal del hurto de motocicletas partiendo desde ese primer elabón relacionado con la matricización de este delito, la receptación, la extorsión, el concierto para delinquir, así como también la instrumentalización de menores de edad puesto de que los preparaban para, de tal forma que en tan solo menos de 30 segundos ya estuvieran hurcando una motocicleta sin dejar un rastro. Ese fue el rastro que tomamos desde la investigación y que en coordinación con la fiscalía nos permitió llegar a demostrar y poder judicializar a unas personas que también tienen un prontuario. Son más de 70 procesos los que han enfrentado hasta relacionados con también el tráfico de porte de armas de fuego y fabricación de tráfico y porte de sustancias de estupefacientes. Pero, claro, desde lo que va corrido del año son 350 motocicletas las que habíamos recuperado y estas se habían judicializado a partir de la decisión de los ciudadanos que creen en la justicia, que denunciaban el momento en que se les estaba exigiendo un dinero a cambio de devolver la motocicleta. Esto es el hurto que está mutando a otro hecho delincuencial que es la extorsión. Y esta persona que materializaba el hurto ya estaba articulado con unos caleteros. Esos caleteros tenían inmuebles en zonas rurales, en sitios, en asentamientos, en barrios marginados a donde están motocicletas. Ya cuando estaban guardadas, de inmediato confirmaban y reportaban esa información al líder cabecilla quien enviaba el dinero para los delincuentes que la habían hurtado. Ya desde ese momento otros se articulaban para imponer la exigencia, la extorsión y es lo que logramos consolidar muy bien dentro de este trabajo investigativo responsable del hurto de más de 500 motocicletas aquí en el área metropolitana de Bucaramanga y de esta manera estamos ratificando que es que el que la está haciendo la está pagando porque aquí el santandereano no se van a burlar porque el que intente hacerlo tiene una propiedad que lo respalda. Señor General, ¿le parece bien si hablamos después de las 10 de la noche cuando termine Impacto? Mientras tanto vamos a proseguir con los titulares de las noticias más importantes del día. ¿Le parece, señor General? Pues mucho gusto y estaremos atentos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, señor General. Manuel Antonio Vázquez Prada, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Un hombre que ha dado resultados, que ha sabido entronizarse, que no se afana en hacer operativos para capturar uno o dos delincuentes, sino que con un trabajo paciente, con buenos hombres que él, en la sabiduría que el Dios Todopoderoso le da a través del Espíritu Santo, el General Vázquez escoge los mejores hombres de la policía, los que no se tuercen, los que saben investigar, para que en un trabajo de inteligencia, de investigación, de reunir material probatorio, hace un operativo contundente no contra uno, sino contra muchos miembros de la banda, de toda la cadena criminal y judicializa. No se le caen las capturas al General Vázquez. Aquí no hay jueces de control de garantías que dejen libre a los delincuentes porque el General Vázquez les está reuniendo y está demostrando que es uno de los mejores policías de Colombia y que esperamos verlo en la Dirección General de la Policía. Y si Dios quiere que vuelva a Santander tan pronto salga de la policía o bien para que sea gobernador de Santander o alcalde de Bucaramanga. Prosigamos con los titulares de las noticias más importantes del día en Colombia. Este video es importante lo que hizo la policía del Departamento de Santander, en donde una casa le construyeron entre la comunidad de la policía y hasta el cura que se metió de obrero para hacerle entregarle una casa a una señora que la necesitaba y que estaba adoleciendo de esa vivienda. En el centro de Bucaramanga. Increíble, pero esto sigue pasando. Los ladrones están alborotados en diciembre. Aquí vemos como dos ratas gordas con una rata chiquita. Entran a uno de los almacenes del centro y empiezan a robar. Seguimos con noticias de los titulares de las noticias más importantes del día. En este momento desde el barrio Mutis, aquí en la desembocadura del Puente de la Novena, un camión... En Bucaramanga, el patrullero de impacto Edilson Villegas nos cuenta como 17 motos, incluyendo la de un policía, se cayeron por un reguero de aceite que botó un camión saliendo del Puente de la Novena para llegar a la calle 55 del Mutis. En Bucaramanga, como lo mismo lo anunció el general malo Antonio Vázquez Prada, le siguen cayendo duro a las bandas de delincuentes que están alborotados haciendo de las suyas. Capturó a unas ladronas y aquí vemos a otras ladronas que en el centro de Bucaramanga, toda una banda criminal, están haciendo cosquilleo y robando a las personas. Aquí en la calle Carrera 17 con calle 33, como se observa, y en el centro de Bucaramanga, donde siguen robando y mediante la modalidad de cosquilleo a las personas que llevan supuestamente bolsos o algunas prendas de valor. Ellas les hacen cosquilleo, entre las cuatro o cinco los encierran y después los roban. Una pausa y regresamos porque vamos a presentar otra noticia. Esta noticia es cómo se hace la infiltración por parte de la policía. en donde se ve cómo venden drogas unos delincuentes que estaban haciendo de las suyas. ¿Dónde fue eso? Y por fin, después de reunir amplio material probatorio en la ciudad de Cali, los capturaron a todos ellos. Una pausa y ya regresamos con ustedes. Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com Es las reservas. O a través del WhatsApp 318-353-9966. O ven hasta la autopista Palenque, Quirón-Santander. Revitec. Revisión técnico-mecánica confiable. Son las 9 de la noche, 22 minutos. Y comenzamos con el desarrollo de las noticias más importantes que nos presenta Carlos Bedoya, que está en control más redemisión con Daniel Felipe Alvarado Velásquez, que está en las redes sociales y en la dirección de este servidor, José Velásquez Pereira. La primera noticia que le presentamos en titulares es esta. Como una moto explotó cargada con varios elementos explosivos que causaron daño en las fachadas y en los sectores aledaños, en los negocios, a la dirección de tránsito del municipio de Pradera, en el Valle del Cauca. Esta motobomba fue activada por terroristas de las FARC, que aparentemente dejaron las armas, pero dejaron a otros escondidos con las armas para que precisamente cometieran esta clase de datos terroristas. Recuerdan ustedes que cuando el gobierno del presidente Pastrana también prácticamente hicieron lo mismo, se desmovilizaron y formaron el Partido Unión Patriótica y después siguieron delinquiendo y después se devolvieron para el monte. Esto es lo que hacen los terroristas de las FARC, que el gobierno tiene que revisar ese acuerdo supuestamente de paz. Vamos con noticias. Como decía el general Vázquez Prada, ¿cómo fue la captura, señor general, de esta banda de ratas, las costeñas y santandereanas, que robaban en el centro, en las zonas de Rumba, ratas que también actuaban en complicidad con algunos motopiratas y con algunos piratas de Uber y taxistas, quienes eran las que las llevaban y traían desde sus casas hacia los centros en donde cometían sus delitos? Durante las últimas horas logramos en la ciudad de Bucaramanga la captura de cuatro mujeres delincuentes, quienes venían azotando una zona de establecimientos de Rumba, quienes perfilaban a las personas que salían de estos en estado de embriaguez, ofreciendo servicios sexuales y a través de la modalidad de cosquilleo les extraían todas sus pertenencias. Es así como logramos iniciar un proceso investigativo junto con la Fiscalía, que nos permitió recaudar todos los elementos suficientes para poder demostrar esta responsabilidad. De la misma manera, estas mujeres venían hechizando unas cuotas extorsivas a quienes ofrecían estos servicios por zonas de establecimientos de lenocinio y es así como también recaudamos todo el acervo probatorio para poder sustentar, fundamentar los pliegos que se imputarán relacionados con concierto para delinquir, hurto agravado y calificado, así como el de extorsión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las mujeres se sienten enamorados y se creen muy bonitos y de pronto cuando ven que una vieja le hace una sonrisa, pues los tipos caen en las garras seductoras de estas aparentemente bellas mujeres, que no son sino tremendas ratas, que como ustedes se dan cuenta en los videos suministrados por la propia Policía Metropolitana de Bucaramanga, en todo el material probatorio que reunió para presentárselo a la Fiscalía y a los jueces de control de garantías, se observa cómo ellas aparentemente abrazaban a los clientes y mientras los abrazaban les iban sacando la billetera, clientes borrachos que se creían muy bonitos porque una muchacha los... y enamorados, no, porque una muchacha los espirupeaba y no sabían que esas muchachas eran fufurufas, que no solamente eran fufurufas sino ratas que estaban haciendo de las suyas y que gracias a Dios el general Vázquez Prada libró de estas viejas a los borrachitos que se las dan de bonitos después de que tienen un trago encima. Seguimos con más noticias. Noticias que son en la ciudad de Barranquilla, aquí en la ciudad de Barranquilla según el general, perdón se me olvidó el nombre del general, bueno, veamos cómo fue la captura, cómo fue la infiltración, aquí se ve cómo andó el agente encubierto de la Sijín de la Policía ingresa a la vivienda de una señora que aparentemente es la jefe de la banda, es una de las jíbaras distribuidoras y aquí se ven otros consumidores comprando droga. Se observa el momento en que los hombres de la Sijín de la Policía Metropolitana de Barranquilla capturan también a John Mesa Betancourt Fernández, alias John de 20 años, a quien señalan como uno de los cobradores de la banda, a Graciela del Carmen Silvera Fernández, alias Eli de 39 años, también se enviaron las encargadas de coordinar toda la operación de la droga y al mismo tiempo se encargaba de recoger el dinero producto de la venta, a Luis Adrián Arias Miranda, alias Luis, de 36 años, señalado como el máximo distribuidor, llevando los estupefacientes a domicilio por el norte de la ciudad y por Puerto Colombia, a Liliana María Pérez de Moya, alias Lili, de 52 años, quien era la encargada de recibir los estupefacientes y realizar las ventas a domicilio a los clientes que iban en carros y motos, a Pablo Andrés Barrios, de 37 años, que también recibía la droga y hacía las ventas a domicilio en Puerto Colombia, donde estaba residenciado, a Cirester Villalba Minero, salía la tía de 54, que era una de las quíbaras dentro de la organización y que vendía la droga en zonas aledañas al barrio San Salvador, de José Salvador Polo Díaz, otro capturado, alias Elvara, de 39 años, quien vendía la droga a domicilio en una bicicleta, David Orjuela, alias Elviejo, de 59 años, que también vendía droga acerca a San Salvador, y la captura de, también otro, entre Pedro, Lloranis, Patricia y otros delincuentes que en este momento le lee los derechos del capturado. Escuchemos. ...por la comisión de delitos y de extinción de la orden de captura a nombre suya, sí, doble 070, emanada por el juzgado, ¿qué es mi mamá? ¿qué es mi mamá? Concierto para el que confine... ...capturas que realizó la Policía Metropolitana de Barranquilla y que más adelante nos va a comentar el señor general, recuerdo el nombre comandante de la Policía de Barranquilla. Vamos con otras noticias. Noticias que son en Bucaramanga. Increíble, pero esto pasa. En las barbas de las autoridades de tránsito, mire cómo una motocicleta por la carrera 13, con calles 37 y 41, inclusive pasan muy cerca del comando de la policía, en una motocicleta van cuatro personas. Observen ustedes que van tres adultos y un niño, y además el motociclista, el piloto de la moto, que pasa ahí a una cuadra del comando de la Sijín, por la carrera 13 con calle 41, se ve cómo, inclusive, intenta adelantar por la izquierda y por la derecha el bus, por donde no cabe. Imagínense ustedes donde se lleguen a caer. Mire la señora cómo lleva las piernas descolgadas y el bebé también las lleva descolgadas. Y así mismo las otras personas que van allí no saben ni por dónde. Mira qué brutalidad la que comete. Vea, hasta por el andén se mete el sujeto. ¿Sí vieron ustedes? Increíble, pero esto pasa porque faltan controles más férreos por parte de las autoridades para proteger a los niños. Vea, a esta niña. Después sí se bajó uno de los dos y quedaron los dos adultos y la niña. Y mire por dónde se meten delincuentes que violan la norma, violan la ley. Vamos con más noticias. En Barranca Bermeja, un motociclista o dos motociclistas resultaron muertos en este accidente de tránsito. ¿Qué fue lo que pasó? Miremos, este accidente de tránsito ocurrió en el sector del Retén cuando dos motociclistas irresponsables e imprudentemente a alta velocidad se estrellaron en dos motos la noche del jueves. Ante esta situación, uno de los motociclistas murió en el lugar de los hechos y el otro después murió en la clínica La Magdalena. Una pequeña pausa y regresamos con ustedes. ¡Gracias! 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 En la óptica Ojos 2020, si necesitas examen visual, es totalmente gratis. Además, por tan solo 40 mil pesos, llevas contigo montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y, como si fuera poco, un año de garantía. Óptica Ojos 2020. Como no somos los únicos, decidimos ser los mejores. ¡Llegó diciembre a Enriquezos! ¡Enriquezos tiene las mejores carnes para las fiestas de Navidad y Año Nuevo! ¡Pavo relleno! ¡Pierna de cerdo ahumada! ¡Pechuga rellena! ¡Capón relleno! ¡Costillitas ahumadas! ¡Pollo relleno! ¡Jamón de cerdo! ¡Por libras o porciones! ¡Y las mejores tablas de quesos! Pedido 670-4455, celular y WhatsApp 316-434-5816. ¡Para los que comen bueno, llegó diciembre a Henry Quesos! Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com Es las reservas. O a través del WhatsApp 318-353-9966. O ven hasta la autopista Palenque, Quirón-Santander. Revitec. Revisión técnico-mecánica confiable. Suzuki. Way of Life. Esta moto Adred Suzuki es una moto señoritera. Una moto donde incluso tiene un bóbulo tan grande que le cabe el casco y otros elementos. Además, es una moto con altas prestaciones. Para los que van a trabajar, para las niñas que quieren una moto rápida, bastante económica, la Suzuki Address. ¿Que dónde la consigue? La consigue en la dirección que le vamos a dar a continuación. En la carrera 15 con calle 24 en Suzuki Mundo Cross. Usted pregunta por el señor Edgar Cañas y él le da un regalo si ustedes dicen que va a dar de parte impacto. Y en diciembre hay jornada continua. Carrera 15 con calle 24 en toda la esquina de Bucaramanga. Vamos con noticias. Atentos tenderos en Piedecuesta. Miren lo que hizo este rata en Piedecuesta. Este rata entró a una tienda, como se observa en el video. Y en la tienda entregó un billete para pagar una cuenta. Aparentemente era un billete de baja denominación. Después se salió de la tienda, prendió un cacho de marihuana y enseguida se devolvió para la tienda y entregó un billete falso. Este delincuente sigue haciendo de las suyas en Piedecuesta para que todos los comerciantes estén pendientes. Especialmente los comerciantes del barrio Cabecera del Llano 1, o Primera Etapa, donde es frecuente que este sujeto haga las mismas, así como se observa. Y quedaron grabados en las cámaras de seguridad y alarmas Lancet, la nueva generación de la seguridad electrónica en Bucaramanga, en el tercer piso del centro comercial Bucacentro. Vamos con noticias. En Riosucio, departamento del Chocó, ¿cómo fue capturado alias Genaro Cabecilla de la subestructura Pablo José Montalvo Cuitiva del Clan del Golfo en la vereda Villahermosa, señor comandante? En las últimas horas, se ha logrado la captura de alias Genaro, autor, determinador de la muerte del defensor de derechos humanos y líder indígena Aquileo Mecheche Barragán. Ha participado en los desplazamientos de nuestras comunidades indígenas en el municipio de Riosucio y en el Carmen del Darién. Gracias por esa información sobre esos sujetos que quieren seguir haciendo de las suyas para restablecer rutas del narcotráfico hacia Centroamérica y después hacia Estados Unidos y Europa. Y allá, por supuesto, en Riosucio, vamos a saludar a muchos amigos como el señor Patricio Mera, que nos está sintonizando, y en Apartado, Antioquia. También estamos saludando a las hermanas Campos Velázquez, a Sandra y a Nini Campos, quienes están en la sintonía. No olvide usted que hay que comprar un delicioso pollo, un pollo labróster o pollo asado 14.999, pollo asado de carbón, ¿en dónde? En Delipollo, bajando por la calle 45, media cuadra antes de llegar a la iglesia del Mutis. Pollo asado de carbón, 14.999 y pollo a la bróster, por sólo 17.999 pesos en Delipollo. Llame y pídalo a domicilio, si usted quiere, 652-3170 o vaya directamente a la calle 45 de Campo Herbosa. Y también Delipollo, está en nombre de Bipollo Boulevard, como está mi amigo Livardo Estupiñán, en el Edil de la comuna de San Francisco en Bucaramanga, quien va a comer también y nos envía las fotografías de cómo él apoya a Impacto, consumiendo a los clientes que apoyan Impacto. También como en Delipollo, comiendo en Bipollo Boulevard, en el Boulevard Bolívar, subiendo de la glorieta del Parque San Francisco con carrera 23. Muchas gracias a don Livardo Estupiñán y a su esposa, doña Rocío, quien está en la sintonía. Vamos con más noticias. Esta noticia que les vamos a presentar es en San Vicente de Chucurí. Aquí vemos cómo le leen los derechos del capturado al exalcalde de ese municipio por cuáles delitos. Ya les voy a decir. Ese Nelson Parra Suárez, exalcalde de San Vicente, está acusado, según la Fiscalía, por celebración indebida de contratos sin el lleno de los requisitos legales. El sentenciado deberá pagar 36 meses de cárcel. El juzgado promiscuo municipal de San Vicente de Chucurí, Santander, profirió sentencia condenatoria para Nelson Parra Suárez, alcalde de ese municipio, y Armando Cala León, almacenista de la alcaldía, 36 meses de prisión, 44 meses de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas. Escuchemos cuando le lee los derechos del capturado. y tráfico ecológico y tráfico de influencias. Aquí nos especifica que dice que causar daño a los recursos naturales, promoviendo la evasión de áreas de especial importancia ecológica, desarrollando para ello tráfico de influencias, especulado por uso en hechos ocurridos. Esta, como le decía el hombre del CTI de la Fiscalía, en San Vicente de Chucurí al capturado, cuando le leían los derechos. No olvide que usted puede comprar la seguridad electrónica que tanto recomienda la policía, en donde, en Lancet Cámaras y Alarmas, que premia su fidelidad en el Centro Comercial Bucacentro del Deserpiso. Lancet premia la fidelidad con cinco bonos de medio millón de pesos cada uno, y además le regala dos cámaras de acción ESBIT por compras superiores a 300 mil pesos, para que usted reclame una boleta. Lancet Cámaras y Alarmas, la seguridad electrónica que su empresa necesita. Ahora sí, vamos con lo que dice el comandante de la Policía del Atlántico, sobre la captura de esta delincuente en la ciudad de Barranquilla. ¿Quién es esta señora? Bueno, aquí vemos en el video cómo estos acuerpados eran los que estaban en el círculo cercano de la señora Graciela del Carmen Fernández por vender drogas sintéticas camufladas en productos para supuestamente hacer crecer los músculos. Dicen que en muchas partes de Colombia han llegado esos productos, en Bucaramanga y en Bogotá y otras ciudades, en donde supuestamente viene Animal Path, un producto que hace crecer los músculos, pero dentro de tales cajas que llegan desde Holanda, que importaba esta señora junto con su esposo, esta señora que es fitness, muéstrame la foto también de la señora, cómo traían drogas sintéticas que eran distribuidas en diferentes sectores y que gracias a la acción de hombres encubiertos de la SIGIN lograron la captura de toda la banda liderada por esta dama, que se dedicaba al fitness con un cuerpo espectacular. Esta señora de 39 años era la que coordinaba junto con su marido toda la venta de los alucinógenos y aquí se ve cuando los hombres de la SIGIN le leen los derechos de capturado, le dicen que guarde las joyas y todo y otros elementos y también después capturan al sujeto. Esta señora tenía el gimnasio ubicado en la plaza del parque para dar cumplimiento con la orden de captura, le cayeron los hombres investigadores. Fernández Silva, de 39 años, fue capturada, esa mujer tan bonita fue capturada el pasado 10 de diciembre y es señalada de pertenecer a la banda delincuencial conocida como Los Gómelos, que delinque en la capital del Atlántico y que al parecer, según la policía, tienen hechos con otras ciudades de Colombia. La captura de esta mujer amante de deporte y la vida fitness era buscada por las autoridades por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, destinación ilícita del inmueble, concierto para delinquir con fines de narcotráfico y uso de menores de edad para la comisión del delito. El procedimiento quedó registrado en este video. Escuchemos cuando le lee los derechos del capturado. ...a indicar a la persona a quien se le va a comunicar su ofensión. Ford Plus, santanderiana de cascos y chipichaba en la casa del motociclista, importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar. Además, contamos con una amplia variedad en cascos. Tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Ford Plus, santanderiana de cascos y chipichaba en la casa del motociclista. Les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta. Estamos en la carrera 18 con 48 esquina, la Concordia Bucaramanga. El Centro Comercial Panamá es más que calzado. Es tecnología, salud visual, confecciones, ropa, accesorios, publicidad y deliciosa comida. En esta Navidad, venga y consiga las mejores ofertas y estrene con la mejor calidad. Para pasarla bien en estas vacaciones con su familia o en la iglesia, para hacer los retiros espirituales y también todas las actividades que organiza la iglesia católica y cristiana, es bonito encontrar un centro tranquilo, en paz con la naturaleza, pero que también tenga muchas comodidades como en la mesa de los santos, el campo de veraneo Los Gavi, con cabañas, habitaciones, camping, pasadía. Reservas a estos números que aparecen en pantalla, al 317-669-6467 o al 315-611-6001. La comida, todas se la llevan desde muy temprano, desde desayunos hasta las cenas, se la lleva al campo de veraneo Los Gavi, el restaurante Don Samuel, de Doña Evila y El Colorado. Y si quieren ir a pasear más rico, también está ahí cerca de Los Gavi, a solo cinco cuadras, el mercado campesino de la mesa de los santos Arepas Nazaret, donde Javier y Laura, que nos están sintonizando en este momento. Fernando Sastre está en la sintonía, muchas gracias. Vamos a ver quiénes están compartiendo la página de impacto. Le agradecemos a todas las personas que se han comunicado con nosotros y que siguen compartiendo. Y pónganme el video de las viejas ratas que le ha gustado mucho a la gente, las ladronas, la de la número tres, dos o tres, que fueron capturadas por la policía, mientras nosotros hablamos, para que ustedes se den cuenta si les identifican en la calle. Y las fotos también de las bandas de ladronas que están haciendo de las suyas en el centro de Bucaramanga, para que usted pueda identificarlas y grabarlas cuando las vean por la calle. Vamos a quienes vamos a saludar en este momento, personas que han compartido. A Rosa Jaimes, desde la cumbre, a Mireya Ramírez, que dice que Dios me bendiga. A Gilber Bautista, que también nos dice, saludo motero. Saludo también para Aide Pico, Luz Marina Ramírez, a Estupiñán, a Hermes Díaz, Néstor Rueda Pinilla, a Henry Corzo, dice José, y usted me diga, hoy, mañana y siempre por su labor duro con esas ratas. Así se trata, bien. Hermes Díaz, Rosalba Romero Martínez, mi amigo Paulito Coronel, a Freddy Márquez, a Maya, el patrullero de impacto en Ocaña, Alejandro Pérez, y a John Jairo Cala León, que también está en la sintonía, Wilton Vega Tamayo, desde Toledo Norte, de Santander, Jaime Pimiento, que también está en la sintonía, Alicia Orecarena, Oscar Sandoval, que es fan destacado de Impacto, Freddy Márquez, a Maya, José Dueñez, Dueñas. Buen programa, salud especial, Lucerito y Chinchecito, de la Ciudadela, con Feralco de Quirón, Pedro Alfonso Ardila Meléndez, Meléndez, sí, claro, desde el Centro de Seguridad Guanentá, y a todos los que están compartiendo. Muchas gracias, lo mismo para Richard Gómez, para Copartidario Conservador, dice aquí, desde Ondas del Río Sardinata. Muy bien, un abrazo, saludo, mi hermano, que Dios te bendiga, un placer. Yo fui locutor de esa emisora, y hacíamos noticiero también en la emisora Ondas del Río Sardinata, en la época de mi amigo Clemente Pérez. Richard Gómez también está en la sintonía, Socorro Prada, desde el norte de Bucaramanga. Y bueno, todas las personas que a esta hora nos sintonizan, como, ¿quién más? Es que tenemos muchas personas. Muchas gracias a todos los que comparten mejor. Vamos con noticias rapiditas. Y por favor, solamente ahora, más adelante, voy a saludar a los que comparten únicamente. Vamos con noticias. Esta noticia es la número 10. Les voy a mostrar cómo en Bucaramanga hay control por parte de la piratería, de la piratería por parte de la Policía de Tránsito, donde se realizaron estos controles, controles de carros Uber y carros que están pirateando en diferentes sectores y motos, inclusive, que también están pirateando en el centro de Bucaramanga. También se realizaron y se van a seguir realizando controles. Y como están anunciando por algunos audios que están enviando por los grupos de WhatsApp de los piratas, que van a hacer una revuelta, que le van a dar duro a la policía y que no sé qué más, que van a quemar grúas y que ya contrataron disquechirretes de los barrios para tirarles piedras a las grúas, a las policías y a los vehículos de transporte público, pues van a llegar 30 policías de tránsito más para que en total sean 50 y van a llegar más hombres del GOES, porque el general Vázquez Prada no le queda grande nada y menos un grupito de gente desadaptada que creen que esto es trabajo y que es legal. Si quieren legal, compren un carro legal y hagan las cosas de manera correcta, pero no hagan las cosas de modo que ellos queden pobres y su familia queden mal, porque la multa vale cuánto, le suspenden la licencia, vale tres veces la multa, vale tres veces la grúa, tres veces cada día de patios, mejor dicho, quedan endeudados. Entonces, no hagan eso, hagan las cosas correctas y verán que Dios los va a bendecir. No solo la piratería es el trabajo, o sea, como dijo el Señor Jesucristo, no solo de pan vive el hombre, hay muchas formas. Vamos con noticias. Noticias que son en... Ah, pero bueno, no olviden que en diciembre hay jornada continua. ¿Para quién? Para que usted compre la moto Suzuki, el Mundo Cross Suzuki de la Carrera 15. Dice, ¿cuáles motos? Motos como esta, la nueva address de Suzuki, una moto para moverse por la ciudad sin etiquetas, una nueva alternativa. ¿Qué otra moto? Un diseño para todas las calles. ¿Cuál moto es esta? Perdón. Esta es la moto Suzuki B125, sí señor. ¿Qué otra motocicleta vemos? La motocicleta Suzuki AX4. Cuando das más, mereces más. ¿Qué es más lo que más tiene esta motocicleta? La experiencia de la B125, color rojo y en todos los colores que tienen en Suzuki Mundo Cross, una moto muy rápida. La famosa GN 125, una moto para el trabajo pesado, para viajar, para las que sea. Todas las motos que usted debe comprar como la increíble, maniobrable, oí carajo, hábil, divertida e imponente Suzuki RGSR 125, la más R que usted consigue en el mercado. Y también la motocicleta Suzuki Kitzer, que es una motocicleta muy rápida, muy bonita, especialmente para los muchachos. ¿En dónde? En Suzuki Mundo Cross y todas las motos señoriteras deben decir que van de parte de Impacto. Mañana en jornada continúa para que usted pueda ir a mirarla siquiera hasta la una de la tarde. Vamos con noticias, noticias que son en Medellín. ¿Cómo la policía capturó a dos ratas de este espar negro? Veamos cómo le hacen el seguimiento a las cámaras después de robar. En el sector de Campoamor, una cámara del sistema identifica un vehículo con las placas implicado en un hurto calificado y agravado. ¿Por qué? Porque fue con un arma de fuego y donde cometían el delito con un menor de edad. El piloto del carro era un hombre adulto y el que llevaba como pasajero era el ratica menor de edad que por supuesto no lo paga. En el sector de Campoamor lo identifican y como ustedes siguen leyendo allí le hacen la captura después del seguimiento. El centro comercial Panamá es más que calzado, es tecnología, salud visual, confecciones, ropa, accesorios, publicidad y deliciosa comida. En esta Navidad venga y consiga las mejores ofertas y estrene con la mejor calidad. Campesina Santanderiana Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Seguimos en impacto para todos los televidentes que ahora están en la sintonía. Para mi amigo Jorge Torres que nos está sintonizando, muchas gracias. También saludamos a Margarita Sánchez del canal TBC, a Paola Rincón y a todos los que siguen compartiendo impacto en las diferentes páginas y grupos. Bueno, se nos ha olvidado y vamos a compartir, a saludar a los televidentes que nos siguen sintonizando en diferentes ciudades de Colombia. Alberto J. Jaime, Sintonía Total 1308. Igualmente saludamos a mi amigo Lucho Motolud, el mejor mecánico, uno de los mejores y más honestos mecánicos de motos que hay en la ciudad de Bucaramanga, a quien Dios Todopoderoso lo va a premiar por tantas cosas positivas y buenas que hace este amigo. Por favor de la gente, ¿dónde queda Luchito Motolud? Luchito Motolud queda en el sector de, ¿cómo se llama este sector de la carrera? 16, con calle 16, si no me equivoco la 16 que es subiendo, ¿sí? Sí, con calle 16 está mi amigo Luchito Motolud. Muchas gracias a Luchito y a toda su familia, a su esposa Viviana, a Briller, que es el gran patinador y a todos los que están compartiendo en este momento. Vamos con noticias, rapidito porque me quedé, no fui capaz de colgarme a la transmisión. Esta noticia es en Girón, en la vía Lebrija, fueron inmovilizados también más carros y motos piratas por parte de la Policía de Tránsito y Transporte, porque vehículos que estaban prestando servicio ilegal. Es el grupo CESI de la Policía, apoyados también por el grupo de la Policía de Vigilancia, que están haciendo efectivos controles en esta Navidad porque el general Vázquez Prada está empeñado en la legalidad, en que todo el mundo haga las cosas correctas. Vamos con otras noticias que son en Cali. Un policía que iba en moto vio que se estaba presentando un atraco. ¿Y qué pasó? Cuando el policía vio que se estaba presentando el atraco, ya iba a descansar a su casa y en su moto, se bajó y encañonó al delincuente que estaba atracando a una mujer. Y en ese momento no se dio cuenta que otros dos delincuentes, tres delincuentes, iban detrás de él, que lo encañonaron y le dispararon al policía. Se presentó un cruce de disparos y después la policía realizó la captura de uno de los tres delincuentes. Capturaron al que llevaba las armas. Traba en el sector norte de la ciudad, él iba en su motocicleta, ve cuando se está presentando un hurto, él reacciona con su arma de fuego, desafortunadamente no se dio cuenta que venían otros delincuentes en la parte de atrás donde él estaba. Ellos desenfundan obviamente su arma de fuego, lo impactan por la espalda. En la reacción policial nosotros logramos la captura de uno de estos individuos, quien disparó con dos armas de fuego. Obviamente acá tenemos el hurto, el hurto agravado por lo que fue con arma de fuego y el intento de homicidio a nuestro funcionario policial, el cual en este momento fue intervenido quirúrgicamente en la noche de ayer y se encuentra en recuperación en este momento. Estamos haciendo las verificaciones, pero son personas que normalmente ya tienen esto como su forma de vida y nosotros verificamos todos los antecedentes, estamos realizando la investigación para lograr la captura de los otros tres delincuentes que sabemos se encontraban con él. Pizzería Álvarez, toda Bucaramanga ya conoce nuestra calidad, mmm, qué delicia, alemana, mexicana, hawaiana y especial son algunos de nuestros sabores. Pizzería Álvarez, qué rica de verdad. Seguimos con el impacto, vamos a saludar a los televidentes que han compartido, a Yolanda Mantilla Quiñones, a Yasmina Aguilar Esparza, a Inés Romero Díaz, que están compartiendo también, a Miriam Campos, a José Gamboa y a todos los que siguen compartiendo muchas, pero muchas gracias. Vamos con más noticias. Esta noticia que les presento es en el Santander, te invito a tomar conciencia. ¿A qué me invita a tomar? A tomar conciencia. ¿Cuál conciencia? La conciencia vial de que hay que conducir con los cinco sentidos, no consumir licor mientras maneja y hacer respetar las normas de tránsito. Este es un mensaje de la Policía de Tránsito del Departamento de Santander con 150 policías y además de la Dirección de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía de Santander de San. Contará con cerca de 66 motos, 12 patrullas, 3 radares de velocidad, 2 laboratorios móviles de criminalística, 3 grúas, 12 alcodosensores. Además, 10 puestos de control enfocados al control exhaustivo de los conductores que puedan ir en estado de Miraguez. Estos operativos se continuarán por las carreteras de Santander desde este fin de semana y hasta después del Puente de Reyes. No olvide que usted puede comer un pollo delicioso, pollo a la bróster, pollo asado. ¿En dónde? En Delipollo, 652-3170 es el teléfono para que lo pida a domicilio. El madurito asado muy rico al horno con queso y con bocadillo. Se venden cerca de 250 maduros asados. ¿Por qué? Porque son deliciosos y son grandes y son muy baratos. En Delipollo, donde hay promoción de pollo asado al carbón por 14 mil 999 y pollo a la bróster por 17 mil 999 con dos papas, perdón, dos sopas, haré para la francesa, haré para la francesa, papa a la francesa y otros productos. También en Delipollo Boulevard, saludos para Norita y para Juan Carlos Castellano, lo mismo que para Amparito, su esposa, que están en la sintonía. Noticias que son en Cúcuta. Esta noticia se ocurrió en el peaje de los Acacios en la vía que de Pamplona conduce a Cúcuta. Ya prácticamente llegando a Cúcuta, solo 15 minutos de Cúcuta, se presenta esta incautación. Cuando los policías de tránsito revisaron en un camión de encomiendas y se dieron cuenta que iban 24 chalecos tipo arnés con proveedores, portaproveedores para armas de largo alcance. Vienen en un camión de encomiendas y tenían como destino la ciudad de Cúcuta provenientes de la capital del país. Se presume que dicho material se han enviado a grupos ilegales que delinquen en la zona. Teniendo en cuenta el método utilizado de envío, la Policía Nacional adelantará las investigaciones pertinentes para determinar los posibles enviadores y receptores. Con esta incautación se busca afectar la estructura criminal de las organizaciones delincuenciales que se encuentran ubicadas en la zona de frontera colombiana con Venezuela. Noticias que son en Ocaña. Una mujer irrespetuosa, de esas que nunca le enseñó la mamá a respetar, irrespeta a un policía y además se mete de zapita. Creo que le aplicaron el código de policía, mire cómo agrede, mire cómo se le manda al policía y mire cómo otro sujeto también acoge al policía. Pero yo no sé por qué los otros policías son tan tórtolos que ni siquiera los ponen, deben esposarlos, esposarlos no va capturado. Y mientras les sacan la cédula y les impone la multa y el comparendo de policía por irrespeto a la autoridad, porque a la policía hay que respetarla. A mí me enseñaron a respetar y a esta señora tal vez no. Escuchemos ahí, desde ahí, cómo se escucha el respeto a la policía por parte de esta disquedama. Hay gente que cree que porque está grabando que entonces van a sancionar al policía, porque ni siquiera son capaces de presentar una denuncia formal. Pero muy bien por la policía que sigue cumpliendo su deber contra todos aquellos infractores. Es que usted puede ser un buen trabajador, puede ser un buen ciudadano, pero usted no viole las normas de tránsito. Como le están violando mucho motopirata, muchos domiciliarios, inclusive ni siquiera domiciliarios, motos particulares. Vea cómo la vieja sigue encarando al policía, dándose a la ley muy envalentonada, porque otros sujetos estaban grabando y estaban descalentándola. Pero vieron a él la esposada y haberlo conducido también por irrespeto a la autoridad, haberle sacado la multa del código de policía. Vamos con noticias. En Betulia, Santander, qué bonito gesto, qué bonito detalle que tuvo la policía de Betulia. El señor comandante de la policía del departamento de Santander, Coronel Carlos Julio Cabrera, nos destaca aquí en esta nota cómo le construyeron la casa a esta señora. La señora, ¿cómo se llama? Hilda Sánchez. Hasta el cura del pueblo y la comunidad ayudó en la construcción de la casa y de adoptarla de materiales y además de electrodomésticos. No solamente le hicieron la casa, se la entregaron con todos los juguetes. Qué bonito. La entrega de la vivienda a la señora Hilda Sánchez Camacho, ciudadana del bello municipio de Betulia, logrando sacar adelante este importante proyecto, trabajando de manera mancomunada entre la comunidad, nuestro párroco Gustavo Jiménez, con su ayuda y compromiso se convirtió en el maestro de obra en este gran proyecto. A partir de ese momento se convirtió en un sueño, en un reto, era el poder lograr la construcción de una vivienda digna para la señora y para su familia. Un agradecimiento, especialmente a los sargentos, a la Policía Nacional, que vino acá a poner este granito de arena, a todo el que me colaboró, y que sigan, que les agradezco mucho, porque sin ustedes no tenía nada. Un saludo muy especial a todos ustedes, queridos hermanos, que nos están colaborando con esta nueva causa, la construcción de una vivienda digna para la señora Hilda Sánchez, aquí en este lugar, pues que carece de vivienda, pero gracias a todos ustedes, a su generosidad, a su valioso aporte, pues se está llevando a cabo esta obra. Logramos recolectar algunos de los materiales necesarios, gracias a la difusión que realizamos, en los diferentes municipios del departamento, recibiendo aportes, de toda la comunidad en general, la cual se sumó a este granito de arena, y hoy podemos decir, que cumplimos con esa meta, haciendo la entrega de ese nuevo hogar, a la señora Hilda, y a su familia. Les deseamos, disfruten de esta obra, y recordando que su Policía Nacional, es una policía para la gente. Muy bonito gesto de la policía, pero muy bonito que usted también pueda ir a comprar, en el Centro Comercial Panamá, los regalos de diciembre para su familia. Aproveche las grandes promociones, las grandes ofertas que hay, en el Centro Comercial Panamá. Muchas gracias a todos los televidentes, que se comunican con nosotros, y que están comprando en el Centro Comercial Panamá, en la calle 37, con carrera 16, que no solo es calzado, es tecnología, son servicios de óptica, son servicios de restaurante, servicios de arreglo, servicios de ropa, de todo hay en el Centro Comercial Panamá, en el tercer piso también, en el cuarto piso hay servicios de restaurantes, cafeterías, hágalo usted también como muchos, que van a comprar en el Centro Comercial Panamá, en el Centro de Sus Compras. Saludo para Giuseppe Meazaga, que José, buen programa, atentos con su información, acá parte de su amigo en Bucarica, Nicolás Amado. Hola Nico, mi hermano, qué placer saludarlo. También saludamos en este momento, Anely Méndez Rojas, dice José, el respeto se gana, no, el respeto no se gana, el respeto se lo inculca a ustedes de la casa, o sea, su papá puede tratarla a usted como una bestia, porque hay papás que son bestias, pero si usted es buena hija, usted se forma como una persona de bien, usted no se forma como un delincuente, usted no quiere volver a ser igual como su papá, o como su mamá trata a su papá, no, usted quiere ser una persona de bien, me da muchísima pena, pero está muy equivocada. Andrés Andoval, pues si hermanito, si no le gusta esto, pues hagamos lo siguiente con usted, simplemente se va, lo eliminamos, lo bloqueamos, y nunca más vuelve a haber este programa, porque este programa no es bueno para los delincuentes, ni para los ratas, ni para los infractores. Primo Cáceres, José Buenas Noches, desde el barrio Esperanza, dos sintonía total, Socorro Prada, también desde Villarosa, Richard Gómez, Copartidario Conservador, desde Sardinata, a los amigos de Ola Misora, desde el río Sardinata, a Nelson Ardila Méndez, también a Nelson Parra, dice que es del Carmen del Chucurí, pero no, yo paso la información, dice que no es de San Vicente, que es del Carmen, no, yo paso la información tal y como me la entregó la policía, o la fiscalía, perdón, yo no me equivoco en eso, es mejor que ellos sepan hacer las cosas de la manera como las saben hacer. Vamos con noticias, todo eso que le estamos pasando, Carlitos, son las fufurufas, que eran cosquilleras y que las capturó la policía, y falta capturar a tres bandas más, que estaban haciendo de las suyas en Bucaramanga. Ojo con estos, tres ratas grandes, dos ratas, dos ratas grandes, esta de, la de Azul y la otra que se están secreteando, hay como de vestido narana, son ratas, utilizan a otra rata que está ahí, que aparentemente es la que distrae una menor de edad, una menor de edad, perdón, otra mujer, otra rata pequeña, es la que distrae mientras la vieja se acerca, vea, ahí se robó un celular, se lo guarda y se lo entrega a la otra vieja. Atentos, todos los comerciantes del centro, porque estas dos viejas y la muchacha son ratas, que entraron a robar en ese almacén, creo que es en el pasaje de cadena, si no me equivoco, donde robaron. En Bucarabanga, 17 motos, incluyendo una de la policía, se cayeron en esos regueros de aceite, y yo no sé por qué no sancionan a los conductores, de esos buses, o camiones que les echan a CPM, que desborda, que bota, y cuando se le para una llanta de una moto, un carro se desliza, 17 motos se cayeron. Don Edilson Villegas, patrullero de impacto, en el barrio Mutis, reporte usted, qué fue lo que pasó saliendo del viaducto de la novena, y coger a la calle 56 del Mutis. Estamos transmitiendo en este momento, desde el barrio Mutis, aquí en la desembocadura del puente de la novena, un camión, pasó un camión bastante grande, y botó toda esta cantidad de aceite, que ustedes ven en este momento, y han ocurrido bastantes accidentes, bastantes accidentes. En este momento, se encuentran los bomberos, tratando de solucionar el problema. Señor, en este momento, ¿cuántas motos se han caído? 16. 16. La policía también se acabó de caer con la policía. Este es el pavimento. Recuerden que estamos en el barrio Mutis, aquí en la desembocadura del puente de la novena. 17 motos. ¿Cuál es el carro? Allá está el carro. Está bastante, el piso. Está bastante mojado con el aceite. Hasta el momento, se han caído 17 motos. 17 motos. El carro de bomberos, ya está tratando de, de solucionar un poco. Recuerden, 17 motos se han caído en este momento. Recuerden que estamos aquí, en la desembocadura del puente de la novena, con calle 55. Muchachos, entre otras cosas, aquí es donde quieren hacer la ciclorruta, en la desembocadura del puente de la novena, donde hay una calle de dos carriles. Si le quitan uno para la ciclorruta, pues, tendremos un trancón eterno aquí. Bueno, Dios nos guarde. Bye, bye. Gracias al patrullero de impacto, Dilsson Villegas, y gracias a los bomberos de Bucaramanga, que hicieron una excelente labor, de manera oportuna, evitaron que más motociclistas, se fueran cayendo. Cuando grabaron el video, ya se habían caído 17. Cuando llegaron los bomberos, dijeron que ya se habían caído, otro poco más. Dios quiera que no hayan dañado sus motos, por esa irresponsabilidad de esa gente, que debe sancionar el tránsito. Y, señor director de tránsito, ¿cuándo van a colocar los semáforos en el Mutis? El cabo, la congestión, la movilidad es grave en el Mutis. ¿Por qué? Por la irresponsabilidad de no colocar unos semáforos, que desde hace cuánto tiempo están pagos. Saludos también a esta hora para María Duarte, que nos está sintonizando. María, dice, su programa es lo mejor que he visto. A los Fernando Vargas, desde Alfonso López, a Reis Recicladores, Giron José, me gustaría conocer más. Y en el canal donde trabajas, María Duarte Moreno, Robert Castro, desde Kennedy, Dios me bendiga. Amén. Todos los que me decían bendiciones, Dios los bendice más. Armando Camacho Foreros, o sea, el que no le guste el canal, pues que no lo vea y listo, ¿no? Yo lo bloqueo, tranquilo, muchas gracias. Búcaro JP también está en la sintonía. Giuseppe Meaz, Anely Méndez Rojas. ¿Quiénes más? Todos los que nos están sintonizando. Vamos a comer mañana, el domingo, una deliciosa cazuela de mariscos o paella a la marinera. O si usted tiene un evento especial, porque le llegan familiares, haga la reservación en la cocina de Cocio. Celebren con nosotros sus eventos, reuniones especiales. Exquisitos menús especialidades de la casa son las paellas. Paella marinera, paella valenciana, paella de la casa, paella campesina. O lo que se ve aquí arriba, la parte izquierda, párseme un momentico lo otro, que es, ¿qué es? A la izquierda arriba se ve el salmón, el negro le tiene una vaina especial, las ensaladas, los mariscos, todo. En la carrera calle 20, número 2738, menús que hay, no de Semana Santa, si quiere, grande lo que le quite, es ese menú de Semana Santa, grande lo más. Cazuelas, parrilla especial, pescados, entradas, bebidas fríos y calientes, paella valenciana, o la marinera, qué rica, ¿no? Era que me encanta mi salmón, o róbalo al pescador, eso es lo que yo decía. Y ensalada especial de aguacate con camarones, en la cocina de Cocio. Y el restaurante Mi Viejo Sazón mañana también abre, y el domingo, para que usted lleve a la familia a comer deliciosos platos de la comida típica santandereana. Atentos con estas desconocidas ratas cosquilleras, miren lo que nos vendieron hoy. Estas ratas se ubican en el centro de Bucaramanga, son las que en Gavilla van, y aquí van detrás de ese señor que aparentemente iba atravesando la calle, en la calle 17 con carrera, perdón, carrera 17 con calle 33. Se ponen de acuerdo todas para ir a robarlo. Y en de noche trabajan como fufurufas, y se van disque a robar a los clientes que salen borrachitos y se las dan de enamorados, y estas viejas que se las dan de tremendas barbivagres, como les parece. Bueno, yo les agradezco que ustedes entren a su celular, busquen la página Impacto, ¿dónde está la página Impacto, Carlitos? La página que dice Impacto José Velázquez Pereira o la página Caral TBC, pero hoy transmitimos por la página Impacto de Velázquez Pereira. Usted le da a la página, le da me gusta, ahí donde está la izquierda, ¿cierto? Ahí donde está la flecha y el círculo me gusta. Luego baja, busca el video en vivo, busca, baja, baja bastante, y busca donde está el video en vivo, y luego le da play al video en vivo, y luego baja a la izquierda del celular, y le da compartir. Luego va a la derecha, donde le va a salir un círculo y te comparte en todos los grupos en donde ustedes lo tengan afiliado. Daniel Felipe Alvarado Velázquez estuvo en las redes sociales con Carlos Bedoyan y Control Máster de Emisión, Jorge Torres en la Dirección General de Televisión Ciudadana, Paula Rincón en la Producción General, y este servidor con Carlos Bedoyan y Control Máster de Emisión, y José Velázquez Pereira en la Dirección de Impacto. Les deseamos Feliz noche, bendecida noche, saludo motero. Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.